¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya va siendo costumbre en el canal y espero que traigan más apoyo a esta sección, les traigo la nueva review del capítulo 139 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, el día de hoy lo traemos antes debido a la traducción hecha por el trébol de 5 hojas que les estaré dejando en la descripción, así que ahí pueden ir a ver el manga. Pero bueno, el capítulo estuvo increíble, planteando muchísimas incógnitas y misterios, una sobre el origen de Itadori y otra sobre la aparición de Juta, pero ya estaremos hablando al respecto de todo esto, ya que me pareció un increíble capítulo. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 139 está titulado Cazadores. Ya sabíamos que en el capítulo pasado se nos dejó un versus interesante, ya que tanto Itadori como Megumi eran buscados para ser asesinados, aunque claramente Shoso, el hermano de Itadori, estaba ahí para respaldarlo. Y bueno, continuamos el capítulo justo donde se quedó el anterior, ya que tanto Shoso como Itadori habían decidido salir a exterminar maldiciones. Recordemos que ellos aún siguen en ese Tokio desolado que dejó el incidente de Shibuya. Comenzando el capítulo con una escena bastante espectacular, ya que vemos a un Itadori en medio de Tokio aplaudiendo para traer de esta manera las maldiciones en una escena que de verdad me encantó. Después de esto, él funge simplemente como un cebo para traer a la mayor cantidad de maldiciones al mismo tiempo para llevarlas hacia donde se encontraba su hermano Shoso, el cual gracias a su sangre perforadora, acaba con prácticamente todas las maldiciones de un solo golpe. A esto le llamo trabajo en equipo. Y una que logra sobrevivir, Itadori la acaba fácilmente, dejándonos con el comentario de Shoso de la increíble fuerza actual de Itadori, ya que menciona que él es incluso más fuerte de cuando lo enfrentó en el incidente de Shibuya. Por otro lado, algo que no había comentado es que se ve muy genial la cicatriz que tiene Itadori actualmente. Yo siempre he dicho que una cicatriz en la cara hace que te veas mucho más badass, y en Itadori no es la excepción. Vemos de la misma forma como Shoso llama a Itadori rey de las maldiciones, algo que se ve espectacular, para después llamarlo hermano menor, a lo que Itadori pregunta si lo seguirá llamando de esta manera. Pero Shoso, muy seguro de sí mismo, le dice que lo va a repetir las veces que sean necesarias para que finalmente se dé cuenta que su padre también tiene puntadas en la frente. Y bueno, a partir de aquí la verdad es que me volví un poco loco porque dije ¿Quién demonio se supone que es el padre de Itadori? Y estoy un tanto confuso en este aspecto, de igual forma estuve investigando un poco, pero voy a querer que me dejen en los comentarios todas sus observaciones para que las lea. Pero bueno, en principio hay que tomar en cuenta que esta es simplemente la opinión de Shoso, no quiere decir que sea real, pero al decir que tiene puntadas en la frente, claramente no se está indicando que es Ghetto, o más posiblemente el falso Ghetto, lo cual sería un escenario bastante sorpresivo, ya que hasta la fecha solo conocemos al abuelo de Itadori, el cual murió sin decirle nada de información al respecto de sus padres, por lo que las probabilidades están ahí. Otra teoría que estuve leyendo también es que Itadori sea un útero maldito, lo cual significa que fue creado a partir de una maldición, y de aquí podría venir su relación con su cuna, y este extremo parecido, además de la increíble fuerza física que nos ha demostrado desde que apareció. Aunque como ya lo he mencionado, esto solo son teorías, no hay nada confirmado, pero igual se me hace muy interesante, y me gustaría que me dejen también sus teorías. Pero bueno, continuamos con el manga, ya que ahora sí hace su aparición a Oja, aquel bromista que dijo que acabaría con Megumi e Itadori, por favor, además de tener el poder del guión de su lado al ser los protas, también tienen a su cuna, así que no creo que llegue muy lejos este chico. El único que sí me preocupa realmente es Shoso, pero espero de verdad que no vaya a morir en esta pelea, ya que creo que todavía es uno de los pilares que trata de soportar un poco a Itadori, ya que en el capítulo pasado nos mostró que su estabilidad mental no es la mejor en este momento, y Shoso ha sido aquel que se ha quedado a acompañarlo. Pero bueno, Naoya le revela a Itadori que él está sentenciado a muerte, debido a que ya no tiene a Gojo para que lo proteja, y por otro lado también le informa que él desea asesinar a Megumi. La peor estrategia posible decirle esto a Itadori, porque a la vez se lo está diciendo a su cuna, y no creo que este se vaya a quedar tan tranquilo, al darse cuenta que Naoya quiere acabar con el amor de su vida, por lo que creo que si Megumi se encuentra en grave peligro, posiblemente su cuna entre en acción en esta batalla. Un aspecto también muy resaltante es que a Itadori no le importa mucho que le esté sentenciado a muerte, la verdad es que eso lo tiene sin cuidado, pero lo que sí le importa es qué es lo que le va a ocurrir a Megumi. Pero bueno, Naoya simplemente reafirma que su objetivo es que Megumi muera, aunque no le importa lo que pase con Itadori, pero sí debe retenerlo ya que Megumi está buscándolo, por lo que por lo menos le va a romper algunas piernas para que no ande corriendo por ahí. Y ahora sí comienza la pelea donde Naoya nos da gala de su habilidad, mostrando que tiene una increíble velocidad, al parecer tiene una técnica similar a Naobito, aunque se me haría poco original que sea exactamente la misma técnica, espero que este tipo tenga algunas otras habilidades adicionales para que dé una mejor batalla. Después de un pequeño combate, Naoya se dio cuenta que sí los estaba subestimando, ya que no conocía la fuerza del portador de su cuna, además de que lo sorprendió la presencia de Shoso, por lo que al parecer puede incrementar aún más su velocidad. Pero antes de que la batalla continúe, y aquí si se viene lo bueno, tenemos un comentario que casi me vuela la cabeza, pero ya lo estaremos analizando un poquito al final, ya que Itadori menciona que al parecer era la presencia de Gojo, pero después corrige diciendo que no, que es algo aún más amenazador. Para revelarnos de esta manera, que Yuta finalmente ha llegado al campo de batalla, ya comenzando de esta manera, lo que sería una increíble batalla campal. Y bueno, lo único que faltaría por llegar para completar esta increíble batalla, sería el mismísimo Megumin, lo cual se va a poner interesantísimo. Pero bueno, algo que me llamó muchísimo la atención, es el comentario de Itadori, es decir, Yuta es más amenazador que Gojo, o sea, me estás diciendo que Yuta realmente es más fuerte que Satoru Gojo, la leyenda, el dios, el overpower, la verdad es que esto sí me sorprendió, no estoy seguro si Itadori esté calculando las dimensiones, para empezar tampoco sé si conoce el máximo poder de Satoru, pero de igual forma, en términos de presencia, al parecer para Itadori, esta es mucho más amenazante. De igual manera, sabemos que Yuta tampoco es que sea cualquier personaje, ya que al Geto original le dio una verdadera paliza, por lo que tenía un nivel bastante alto, además después de todo este tiempo, y el entrenamiento que Yuta pudo llevar, para controlar mejor su energía maldita, es posible que el nivel de poder que tiene actualmente, sea increíble. Pero bueno, si lo que está diciendo Itadori es verdad, y Yuta se encuentra cerca del nivel de Gojo, o aún más alto, creo que la única esperanza para ellos, es que su cuna entre en acción, ya que en este caso, él sería el único capaz de rivalizar contra Yuta. Pero bueno, esto lo veremos en próximos episodios, la verdad es que el manga, está prendiéndose otra vez, después del incidente de Shibuya, creí que vendría un poco de calma, pero el escenario que nos están planteando, es espectacular, y de verdad, me está encantando traer estas reviews, así que espero que le den mucho apoyo a estos videos, también déjenme todas sus opiniones en los comentarios, qué creen que va a ocurrir, Yuta realmente es más poderoso que Satoru, quién será el padre de Itadori, los estaré leyendo en los comentarios. Pero bueno, de esta manera termina el video, aunque antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Suscríbete al canal!